Vale, un vídeo súper rápido, seguro que estáis como yo recibiendo ahora que es Black Friday emails a todas horas con ofertas, descuentos, etc. Bueno, pues yo he intentado o estoy intentando seleccionar un poquito lo que veo más interesante o mejor para gastar el dinero en estos días. Ya sabéis que aunque el Black Friday, Cyber Monday, etc. es solo un día, las empresas, las marcas empiezan días antes a ya lanzar ofertas, etc. Entonces, yo he creado un kit que podéis encontrar aquí abajo en la descripción o haciendo clic en este enlace, donde lo voy a ir actualizando a lo largo de los días con las cosas que vayan saliendo, cosas interesantes que me parezca en las que podéis invertir vuestro dinero. Y va a haber tanto plugins como hardware también. Como podéis ver, bueno, pues ahora mismo lo que he añadido es esto, pues plugins gratis con cada compra en Plugin Boutique, un 40% en Libwin Audio, que me parece una oferta brutal, más un 5% por ser miembro de Masterfather, que esto me enteré hace poquito. Hardware de Tierra Audio, por ejemplo, Black Friday y 25% hasta el 25% en equipos y con financiación para el pago. Herramientas de reparación de audio también están de oferta, 50% en Native Instruments, descuentos diarios en Plugin Boutique también. Bueno, hay un poco de todo en Soundtoys, descuentos en productos de audio técnica, bueno, un poco de todo. Isotop, inteligencia artificial, en fin, lo voy a ir actualizando, ¿vale? Porque esto, por eso lo he hecho a través de kit, porque al no ser algo cerrado yo puedo ir metiendo a lo largo de los días, porque seguramente habrá marcas y empresas que vayan añadiendo descuentos nuevos y seguramente el día 27 de noviembre, que es el Black Friday, haya los descuentos más brutales. Así que estad muy atentos porque voy a ir actualizando tanto plugins como hardware en ese kit. Abajo en la descripción, haciendo clic en este enlace.